Desde Santiago de Cali, Colombia, transmite OndaWow.co, la emisora de la Universidad Autónoma de Occidente. Una voz para todos. Una producción de OndaWow.co Luz, cámara, acción. Hola a todos encintados, ¿cómo han estado? Mi nombre es Juan José González y les doy la bienvenida a este nuevo En Corto. Espero que por estos días estén viendo mucho cine y qué mejor que cine nacional, cine local, cine regional. Para ello tenemos una entrevista hoy con David Sinisterra, el director del Festival Firminuto Vudú, que celebra su primera edición del 9 al 15 de agosto de 2020. ¿Cómo surge la idea de este festival? ¿Cómo nace? La iniciativa del festival se tenía desde el año pasado para que fuera un festival de cortos. Como nos vimos un poco retrasados con lo de la pandemia, decidimos hacer algo creativo en donde se pudieran apoyar a empresas careñas y también a los mismos emprendedores. Para de alguna u otra forma no dejar el cine de lado. El festival lo organizamos nosotros como colectivo Vudú, quienes lo integran Rodrigo Zapata, Erli Sánchez, está Valeria Prato, también está Paola Londoño Zanabria, Marjorie también está, Manuelita, Mariana y yo, Luis Sinisterra. Somos los integrantes del colectivo que estamos intentando mostrar el cine de una forma diferente. Bueno, y en ese de mostrar el cine de una forma diferente, no se quedan solamente en darle la posibilidad a las personas que saben mucho de cine de participar, sino que también abren dos convocatorias. Una, amateur, para principiantes, por decirlo así, para gente que realmente no se dedica al cine pero que le llama la atención. Y otra que se llama cinéfilo, que sí tiene como un plus ahí en dificultad, que es que el corto tiene que ser un plano secuencia. ¿Cómo han visto la convocatoria? ¿Si ha habido buen recibimiento por parte de la gente? ¿Si hay bastantes participantes? Al inicio nos dio un poco como de miedo con la convocatoria, pero después vimos una muy buena respuesta y muchas preguntas en la página, lo que nos hizo motivar. Realmente nos sentimos un poco satisfechos porque los trabajos que hemos visto y la participación han estado de una buena calidad, que era una de las cosas que queríamos. Qué bueno saber que sí ha habido bastante participación. ¿Y cómo se va a organizar el festival virtualmente? ¿Cuál es la dinámica? Bueno, el festival va a funcionar de manera online, por supuesto. Se va a transmitir vía a Facebook. Habrán dos transmisiones de una hora cada una. La primera va a ser de una Voodoo Class o Master Class, como la conozcan. Y la segunda va a ser de transmitir los cortos y de presentar los artistas que tenemos como aliados. Sí, es que esto es todo un evento. No solamente se van a proyectar los cortos, que obviamente es como el plato fuerte del festival, sino que también va a haber otras presentaciones, como presentaciones musicales. Van a estar los cantantes Ale y Maral, que también son talento autónomo. Realmente es que el festival tiene muchos aliados. Desde el principio el colectivo ha contado con muy buenos aliados, en donde vamos a destacar algunos porque no todos los vamos a poder nombrar, pero son más de 20. Comenzamos con el apoyo de Libertienda, de un café libro que hay en Cali. También ha estado Lavandilla, la discoteca Lavandilla ha estado muy fuerte con nosotros. Galletas Croc Croc, Dakota Mascotas, I Amaya Stick Touch. También entra Alimentos Mave. Entran diferentes marcas, de las cuales tenemos, si no estoy mal, 25. Y que esperemos muchas más se unan a este proyecto. Y lo bueno es que son marcas de emprendimiento caleño. Sí, es que eso es lo mejor de todo. Es una colaboración constante. Tanto los emprendimientos que los apoyan crecen como ustedes, como festival. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el plan con este festival? A futuro, del año entrante, en unos cinco años, ¿qué planean con este festival? Los planes con este festival es realizarlo anualmente y cada dos años realizar un festival de cortometrajes, en donde podamos tener una mayor convocatoria. El objetivo principal del colectivo es convertirse en una productora que siga apoyando al cine tanto con festivales, como con educación, para así no dejar de lado nuestro séptimo arte. Pues bueno, Encintados, esto es todo lo que sabemos sobre el festival Filminuto Vudú. Nosotros desde el programa vamos a estar cubriéndolo. Tenemos planeada cierta estrategia para interactuar con los Filminutos, entonces estén muy al pendiente de lo que se viene aquí en Encintados, en colaboración con Filminuto Vudú. Los invito a todos a que sigan la página de Vudú en Instagram, aparecen como arroba vudú guión bajo cc. Allí estarán publicando constantemente contenido, fechas y demás sobre el festival y también para que apoyen así al cine caleño, al cine colombiano que está surgiendo apenas. No solo desde los realizadores, sino también desde las personas que tienen la iniciativa de crear un festival. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram como Emisora Onda Wow, en Facebook y Twitter como Onda Wow, en iVoox como Encintados y en YouTube nos pueden encontrar en el canal de Onda Wow y en la lista de reproducción Encintados. Eso fue todo por hoy en este En Corto, nos escuchamos pronto. No olviden ver cine. Corte. ¡Luz! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Escitados!